Hey, me dijeron que tú eres la dura, es verdad Tú eres una mami de esas, que a él le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú vas a dar la mesa y ponesse buri a trabajar Mami, ay, ay, ay Tú eres una mami de esas, que a él le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú tienes la destreza, te ponesse buri a trabajar Mami, ay, mami, ay, yeah Todo el mundo comenta en la calle que ya está loquita que yo la secuestre Si a quiere aprender te baila y me vino a buscar pa' que yo te lo muestre Cuando tú bailas tú se descontrola, pero no le bajes que tú no andas sola ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me tienes así? Si te mueves así, yo no me voy a ir ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me tienes así? Si te mueves así, yo no me voy a ir Tú eres una mami de esas, que a él le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú vas a dar la mesa y ponesse buri a trabajar Mami, ay, 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 ay Tú eres una mami de esas, que a él le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú tienes la destreza, te ponesse buri a trabajar Mami, ay, mami, ay, 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 ok, ok Quiero ver a todo el mundo desacatándose Zumba El cuerpo le pide mambo Zumba ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me tienes así? Si te mueves así, yo no me voy a ir ¿Qué tienes ahí? Me tienes así, te mueves así, yo no me voy a ir Tú eres una mami de esas, que a él le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú vas a dar la mesa y ponesse buri a trabajar Mami, ay, 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 El cuerpo les pide mambo Zumba El cuerpo les pide mambo Zumba, mambo Muétrele Beto Secúdelo Tenso Beach Secúdelo Adela, Max Visolante Secúdelo Reggie, el auténtico Secúdelo La criatura Secúdelo 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 Zumba